¿Qué tal? Yo soy Jaime y esta vez he viajado hasta Austin, en Texas, para traerles a este. Este es el Volkswagen Golf Sportwagen 2015. ¡Vamos a verlo! Por dentro, la llave. La llave, ya la habíamos visto, mismo modelo del Golf, el lojito atrás. Se siente bien, pesada, plásticos, metal. Tengo la llave aquí, opcional, pero en este caso tengo un botón para encender el vehículo. Encuentro un lugar especial para poner aquí, puede ser, voy a poner acá. Como ya lo habíamos esperado, es el mismo interior del Golf, lo mismo. Detalle interesante, el diseño en D aquí abajo, queda muy bien. En el mismo volante que habíamos visto, aquí no están utilizando, obviamente, colores rojos, porque estamos en una versión no GTI. Y azul tampoco, porque no es la versión R. Que ya sé que mucha gente me ha estado preguntando si van a hacer una versión GTI o una versión R. Me han dicho que lo están considerando, pero no hay nada oficial por ahora. Entonces, vamos avanzando. Transmisiones, es otra de las preguntas que me están haciendo. Las transmisiones disponibles en la versión diésel es la DSG de 6 velocidades. Y para la versión gasolinera está disponible una manual, sincrónica, como la llaman varios, de 5 velocidades. Y la DSG también. En este caso tenemos la DSG con las paletas detrás del volante, que funciona bastante bien. Eso ya lo sabemos. La visibilidad es tremenda, como ya no esperaba menos. Los instrumentos también son bastante claros. El fondo negro, en contraste con los números blancos, con la información, la data en blanco, le queda muy bien, muy claro. Los materiales no son malos. Tenemos buen cuero en el volante, en la consola, plástico blando. Ya como lo había expresado antes, el monitor, la pantalla central, son 5.8 pulgadas. Se ve un poco anticuado ya. Es muy sencillo de operar, un poco lento, pero ahí va. No está mal. Por el frente. Muy pocas, por no decir ninguna, con la del Golf, la nueva generación del Golf, el Mark 7. Y la verdad que es algo bueno, porque ha tenido mucho éxito. Es una de las plataformas más reconocidas este año. Esta línea en particular a mí me gusta mucho. Me había gustado en el Golf y me gusta en este modelo también. Primero porque es más aguda, aerodinámicamente más eficiente. Y otra cosa que he observado, ayer que estuve observando el carro y me di cuenta, y no fumé nada raro, es si se dan cuenta el reflejo de luz de la parte plana de aquí. Es diferente a esto. A pesar de que es el mismo color del vehículo, pero esta diferencia de tonalidades de iluminación separa la parte plana del lado. Y me da la impresión, a mí, de que esa diferencia da la apariencia que los guardafangos son más anchos. Y la verdad que ese detalle a mí me gusta bastante. Los faros, ya lo habíamos visto en la nueva generación del Golf. Esta es la opción de casi mil dólares que mezcla tecnologías de Vicenon con LEDs. La línea horizontal, que también la habíamos visto, que empieza aquí, se integra con la parrilla hasta el otro lado. La parrilla muy delgada, bien, muy bien balanceada con la parrilla baja. Y aquí está más ancha. Entonces garantiza el flujo de aire y el enfriamiento del motor. También vemos la continuidad, ¿no? La línea aquí abajo también, así como la habíamos visto aquí arriba. Por todo el lado, horizontalmente, por todo el frente del vehículo. La verdad que el frete de este auto me gusta mucho. Y los detalles que vemos realmente ayudan mucho a que la experiencia de manejo sea silenciosa. Que el ruido no moleste dentro de la cabina. Muy bien logrado. La sensación de manejo en el vehículo es bastante buena. O sea, no, no. La verdad es que estoy sorprendido por el desempeño de la plataforma. Sobre todo considerando las dimensiones que son mucho más grandes que los otros Golf. Pero se siente definitivamente que la rigidez torsional, vemos que roll un poco como dicen en inglés, ¿no? Vemos cómo se echa un poquito en las curvas, sobre todo cuando lo llevamos rápido. Pero para ser el vehículo que es, que es un station wagon, realmente se comporta muy, muy, muy bien. La reacción a la aceleración. No han compartido conmigo los números oficiales de aceleración y no quiero arrojar uno, no quiero adivinarlo. Voy a esperar a que me den los números oficiales para poder publicarlos. Los publicaré por escrito. Pero la sensación de aceleración es buena. Sobre todo esta versión que estoy manejando, porque no probé la gasolinera aún, pero esta, la diésel, reacciona muy bien, muy bien. Me siento muy cómodo y muy seguro con esta plataforma en carretera, por ejemplo. Cuando voy a adelantar un auto, uno pisa el acelerador y inmediatamente el carro reacciona, obedece rápidamente a lo que uno le pide. Y eso es importante, ¿no? Porque para la naturaleza de este vehículo, sobre todo que gente que carga con cosas pesadas, es importante ese tipo de reacción. Sistemas de seguridad integrados, ya sabemos que el sistema de advertencia, solamente a través de una señal en sonido, no aplica frenos aún. Me dicen que no está disponible aún, pero en un futuro muy cercano van a integrar esa tecnología en los productos de la línea. Pero por ahora no. Otra de las cosas que me gusta mucho es el techo solar, bastante amplio. No solo eso, la iluminación es muy buena, pero también han pensado los alemanes que es importante mantener las manos sobre el volante. Y puedo activar, abrir y cerrar el techo solar presionándolo solo una vez. Y fíjense lo largo que es. Y también para cerrar, un solo toque. Entonces, no tengo que estar preocupado de eso. El tipo de detalles que son importantes. Por el lado, vamos a empezar por las ruedas. Estas son las de 18 pulgadas. Existen varias. Para la versión gasolinera, las básicas son de 15 pulgadas, luego 17 y 18. Y la versión TDI empieza con 16, luego la 17. Y estas que son las para las versiones SL, son las de 18 pulgadas, que son las mismas que habíamos visto en las plataformas de los otros Golf. Esta es la plataforma MQV, la misma que habíamos visto en la nueva generación del Golf. Por el lado, como vemos, mantienen las mismas líneas que habíamos visto en la nueva generación del Golf. Partiendo el vehículo por la mitad, aquí al frente y luego continúa por la parte posterior. Los frenos de este son de disco en las cuatro ruedas, al frente ventilados y atrás sólidos. El espejo también. Acá tenemos la luz direccional integrada. La doble tonalidad, negro y el exterior del vehículo. Un poco han abusado mucho del cromo, algo que como saben a mí me gusta mucho. Las manijas también han mantenido el color del vehículo. Ahora, quizás el ángulo que más me gusta en este auto de cuestiones de diseño es de esta parte hacia atrás. Me encanta el tratamiento que le han dado. Fíjense cómo la parte superior va cayendo y esta se mantiene. Me encanta. Me recuerda mucho a las Station Vagons de Audi. Y es algo muy bueno, porque son bellísimas, de las más lindas en el mercado. Otra cosa que hay que mencionar son las parrillas. Estas son de serie. La única diferencia es que en las versiones básicas son oscuras y en las versiones SL son cromadas. Las ventanas también. Esta ventana también me encanta. El tratamiento que le han dado, los ángulos que le han dado, se ve preciosa. También esta es la continuación de la línea que habíamos visto. Adelante, continúa y se integra los faros. Ah, y el detalle quizás más importante para este año, para esta, es esto. Fíjense. Es la misma C que habíamos visto en la nueva generación del Golf. Entonces, este es un detalle importante. Las Station Vagons, la verdad, para mí, son de mis autos favoritos. Porque no solo son prácticos, funcionales, pero también no sacrifican el desempeño como lo hacen vehículos más altos, más anchos y más grandes como las utilitarias. Entonces, para mí tiene mucho sentido tener uno de estos vehículos, sobre todo una en Miami, que es donde vivo. En este momento estamos en Austin, pero para mi ritmo de vida, para mi tipo de vida, mi estilo de vida, se acomoda muy bien. Y es una pena que en Estados Unidos no vemos más de los Station Vagons. Cuando veo algún AMG, la versión, la serie E, Station Vagons, de Mercedes-Benz, sobre todo las AMG, se me para el corazón. Me encanta, se me para el corazón. Me encanta ver este tipo de vehículos en la calle. Pero por alguna razón de esas inexplicables, los americanos no terminan de digerir la idea de las Station Vagons. Pero espero poder encontrar más de estas pronto. Y lo bueno es que los alemanes no han perdido la fe. Y sobre todo este Station Vagons, porque es una Station Vagons pequeña. No es de las grandes, como la que menciono, la de Mercedes-Benz. Entonces, esperemos que las nuevas generaciones en el mercado consideren la funcionalidad, la economía de este tipo de vehículos. Para quienes consideran los viajes largos como un factor importante para este tipo de vehículos, les comparto que la capacidad en el tanque de combustible de este vehículo son 13.2 galones. Y otra cosa es importante, es el peso del vehículo. Está sobre las 3.000 libras, entre 3.000 y 3.200 libras, que me parece que son menos de 1.500 kilos. Y la razón por la diferencia de pesos es por la plataforma. La diésel, obviamente, es un poco más pesada que la gasolinera. Pero lo menciono porque sé que para ustedes es importante. Ya muchas personas me han pedido que incluya ese dato en las pruebas. Otra cosa que tenemos pendiente es el tema de las pruebas de sonido. En este caso, Volkswagen tiene el sistema opcional, lo tenemos ahora, es el Fender. Sabemos que esa alianza la crearon hace un buen tiempo y desarrollan un excelente sistema de audio. Y una cosa que también me parece importante y muy interesante es que los diseñadores por fuera trataron de bajar la línea del techo para darle esa apariencia dinámica a una station bow. Y yo pensé que iban a tener que sacrificar espacio en las cabezas y no lo han hecho. La distancia en la cabeza sobre. Aquí adelante es bastante generosa. O sea, yo ya saben, yo mido 1.80 y 5.11 y entro bastante cómodo. Es más, lo siento, un poco más amplio que el Golf. Y atrás también nos garantizaron que tampoco han sacrificado espacio para las cabezas a pesar de que la línea del techo baja en la parte posterior. Su parte posterior, vamos a empezar por arriba. El alerón, me gusta porque no lo han exagerado, pero lo han tallado muy bien. El coeficiente de drag en este auto, para quienes siguen los números, 0.31. Está muy bien logrado. Tenemos la luz horizontal de freno aquí. El limpiaparabrisas lo han dejado afuera porque como hemos visto ya en varios, que lo están escondiendo aquí, no. Bastante amplio el vidrio, suficiente. Me recuerda mucho, por supuesto, a la parte posterior del nuevo Golf. Los faros, lo comparte con ellos y me gusta. Estos son de serie, son la única opción. Tecnología de LEDs con la misma forma que habíamos visto en la parte delantera. La línea integrada en el faro y continúa por aquí, es la misma línea que habíamos visto en el lateral del vehículo. TDI es la única forma, esta chapa es la única forma de poder diferenciarlo con la versión gasolinera. Los sensores de parqueo, que ya lo habíamos visto adelante, son una opción que están de la mano con el sistema de advertencia de colisión, preventiva de colisión. Este es un paquete de aproximadamente 700 dólares. La parte baja, la combinación de colores también, consistente con el resto del vehículo, negro con el color exterior del auto. Y también, lo siento bastante funcional, la forma como lo han trabajado. Tuvo de escape dobles a un lado. Parte posterior, desde la llave, puedo quitarle el pestillo a la compuerta, pero no puedo abrirla. Para abrirla, es a través del logo. Ya su área de carga, encontramos el cobertor, el plástico, el mecanismo diferente a lo que habíamos visto antes. Dos etapas. La novedad para este año es que tenemos esta manija para poder plegar los asientos posteriores, que me parece una buena decisión. Se parece mucho a lo que habíamos visto en la Honda CR-V. Lo han integrado ahora. Tenemos también tomacorrientes. Tomacorriente de carro, el redondo, y además tenemos el casero de 115 voltios. El área de carga realmente es muy buena. Han prestado mucha atención a ello. El espacio con los asientos desplegados. Detrás de los asientos conseguimos 30.4 pies cúbicos. Y con los asientos desplegados, 66.5. Que según ellos, es mejor que hasta el CX-5. La Jeep Cherokee. Y si eso es cierto, sorprendente. Y realmente, a primera impresión, como ven, los equipos están ahí y no estorban para nada. La rueda de repuesto no es del tamaño completo. Y acá tenemos, que ya lo habíamos visto antes, el buffer del sistema de sonido Fender. Lo tienen aquí. No voy a hacer el ejercicio para sacarla, porque ya saben que toma un poco de tiempo. Pero me gusta esta área. Me parece que también está muy bien pensada, porque han maximizado el espacio para cargar otras cosas y poder esconderlas. Otro detalle importante, es que han tratado de minimizar la altura con el piso. 24.8 pulgadas con el piso. Cosa que si vienes con cosas pesadas, porque el estilo de vida de los usuarios, que son el objeto para este producto, es gente que carga cosas pesadas como kayak, bicicletas, o hasta ir al súper, ¿no? Y la apertura también es bastante buena, 40.5 pulgadas. Su parte posterior. Primero el espacio. Obviamente, ahora que es un Station Wagon, los beneficiados han sido los ocupantes de la parte posterior, de la banca posterior. El asiento no lo hemos movido. Tengo dos dedos. Yo mido metro ochenta, casi seis pies. La cabeza también. Tenemos bastante espacio. Y en los hombros también. Bastante espacio. Bastante cómoda. Si es que vamos a llevar a dos adultos aquí atrás. Con tres ya la cosa cambia. Pero no está mal. Los materiales, el diseño, también muy bien puestos. Vents. Tenemos acá dos vents. Uno independiente para cada lado, por supuesto. No tengo mayores controles. No tengo para cargar mi teléfono. No tengo ni USBs, ni los tomacorrientes regulares. Los paneles de las puertas mantienen el diseño que vemos en los paneles delanteros. ¿Cuál está bien? Los materiales no son de lo mejor, pero son los justos para este vehículo. Me gusta que el enchape lo han mantenido igual como lo han hecho al frente. Entonces, muy bien hecho. La iluminación está buena. Los vidrios son bastante amplios. ¿Se dan cuenta? Este vidrio lo han dejado bastante amplio. Y eso me parece bien. Es mucho más hospitalario. Ahora los asientos. Tengo acá para apoyar el brazo. Materiales iguales como ya lo habíamos visto. Consistente con los materiales que habíamos visto en el vehículo. Para dos botellas, dos latas. A los alemanes les encanta esquiar. Tenemos el pase hacia la parte posterior. Y además, podemos operar, plegar los asientos. 40, 60. Dos motores disponibles para este año. Primero es el gasolinero. 1.8 litros. Turbo cargado. Inyección directa. Puede desarrollar hasta 170 caballos de potencia. 199 libras de torque. Y este es el segundo motor. Este es el turbodiesel. 2 litros. Inyección directa. Este puede desarrollar 150 caballos de potencia. 236 libras de torque. Las cifras de combustible para el gasolinero son 25 millas por galón en la ciudad. 36 en la autopista. Mientras este, el turbodiesel, está entre 31 y 42. Así que ya lo tuvieron al Volkswagen Golf Sportwagen 2015. El precio base en su versión gasolinera aquí en los Estados Unidos son 22 mil dólares. Esos son 700 dólares menos que el vehículo al que reemplaza es el Jetta Sportwagen. La versión diésel arranca los 25 mil dólares aquí también en los Estados Unidos. Son 2 mil dólares menos que el vehículo la generación pasada. Competidores directos Subaru Outback, Subaru XV Crosstrek y, según el fabricante, Toyota Prius V. Y ahora las preguntas. Desde Instagram. Julio Vázquez, 1973. Me pregunto si está hecho en México. Sí, está ensamblado en México. 80 y pico por ciento de las partes son de Alemania. 25 partes son hechas en México. Pero al final se produce en México. Marco Murrieta, 999. ¿Vale la pena por el precio? Yo creo que sí. Le veo bastante valor al vehículo frente al precio. Yo creo que sería un auto que yo consideraría para comprar porque va muy bien con mi personalidad, con mi estilo de vida. Donald Márquez, dos preguntas me mandas. En tu opinión, ¿qué tal el sonido del motor y la suspensión en los baches? Esta versión diésel dentro de la cabina no se escucha casi nada. Afuera se escucha un poquito si te detectas que es diésel. Pero cuando recién lo manejé, no estaba seguro qué versión era la que estaba manejando. Porque mientras iba rodando era bastante silenciosa. Pero al final me di cuenta que era la diésel. ¿Y qué opino del interior? Ese es uno de los puntos de talones de Aquiles de Bolsa en este momento, según yo. Los materiales, el diseño, un poco anticuado. Ya lo habíamos visto en el bolsa. Bueno, para continuar con la tradición. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video